Podemos en Comú, Podem en Marea. Y tiene la palabra el diputado don Sergio Pascual. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, yo voy a tratar de centrar mis preguntas también en cuestiones de criterio general y algunas otras preguntas concretas. La verdad es que me congratula escuchar que, efectivamente, Adif está apostándole o quiere apostar en el futuro por la media distancia y el cercanías. Lo que pasa es que, claro, me sucede como a uno de los diputados que me ha precedido. Y es que, bueno, resulta difícil de creer máxime cuando se están presentando unos presupuestos en los que sigue siendo la parte del león de los presupuestos la alta velocidad, ya que esta era la intención, podía haber dado alguna señal más clara de que, efectivamente, va en esa dirección. No quiero dejar de recordar que en alta velocidad se ha venido invirtiendo en torno a 100 euros por viajero frente a un euro por viajero de media distancia y cercanías. Estamos hablando de una diferencia, diría yo que abismal. Y hay un ejemplo en estos presupuestos que, siendo andaluz y de la provincia de Sevilla, tengo que utilizar porque me parece muy gráfico de cómo no se evidencia en absoluto esa voluntad, que a mí me gustaría que fuera real, vaya por delante, respecto a lo fundamental que son las cercanías para este Gobierno, cosa que ha dicho el señor Pomar y usted mismo. Y es el caso del bypass de Almodóvar del Río, un compromiso incluso del presidente del Gobierno, el señor Rajoy, que el bypass de Almodóvar del Río se cifra en varias decenas de millones de euros. No está cuantificado en este momento, o al menos yo no tengo ese dato. Pero fíjese que es una obra que se hace entre dos provincias, en particular en la provincia de Sevilla, en la que se va a invertir en cercanías 25.000 euros. Y no me olvido ningún cero. 25.000 euros. 25.000 euros, teniendo en cuenta que las cercanías de Sevilla lo emplean en torno a 35.000 personas diarias. Significa que son 60 céntimos por viajero lo que se va a invertir en todo el año, por viajero diario. Mientras que en la obra de este bypass se utilizan en el tramo Sevilla-Málaga, según sus datos de su propia…, bueno, de Renfe en este caso, en torno a 55.000 viajeros al año. O sea, que en dos días de cercanías se han cubierto todos los viajeros que están utilizando esa Sevilla-Málaga. Creo que es una desproporción que llama la atención y que exigiría al menos alguna respuesta. Y ahí voy a una de las cuestiones que usted nos decía que pretendía y era la de indicarnos cuáles son los criterios a la hora de planificar las inversiones en materia de infraestructura. Porque yo me temo que, por más que lo leo, no soy capaz de darle una coherencia a esos criterios y me gustaría que usted nos lo explicara. Por ejemplo, el dato de que las cercanías de Cataluña se lleven el 72% de las inversiones en cercanías. Y estoy seguro de que las inversiones que hay que hacer en cercanías de Cataluña lo requieren, pero es un 72% del total en cercanías. Comprenderá que algunos ciudadanos puedan pensar que se está invirtiendo en función de una suerte de pactómetro o de búsqueda de algún tipo de lógica política que no es estrictamente la funcional de los usuarios de cercanías de nuestro país. Insisto, estoy convencido de que esa inversión es imprescindible en el cercanías de Renfe, pero en el cercanías de Cataluña. Pero bueno, no sé, llama la atención y estaría bien que usted nos pudiera indicar cuáles son los criterios. Otro dato importante es que el corredor mediterráneo va a resultar una especie de frankenstein hecho a retales y pedazos, dado que por un lado tenemos un tercer carril en la zona del Levante. El bypass que yo le refería del modo Val del Río va a dejar abandonado 270 millones de euros en una explanación entre Marchena y Antequera, que va a ser la pista de arena para tractores que es más cara del mundo, diría yo, porque es obvio. Cuando ustedes se meten en esa obra parece que quieren dejar de lado la otra y que, por lo tanto, el corredor mediterráneo en el tramo Sevilla-Granada pase por Córdoba, por esas cercanías de Córdoba, en lugar de ir directamente. Tampoco entiendo yo el término prioridad. Quizá habría que dejar de manosearlo el léxico y ser un poco más riguroso. Cuando dice el señor Pomar esta mañana, y usted también lo incluía, que la conexión ferroviaria con los puertos es fundamental para nuestro país, entre otras cosas para mejorar la pobrísima ratio de tráfico de mercancías que tenemos por vía ferroviaria. Y, sin embargo, en el tramo Algeciras-Bobadilla, doblemente prioritario, corredor central y corredor mediterráneo, un tramo que yo he sacado aquí alguna vez de los datos, que desde 1919 está hablándose de electrificarlo. Resulta que se invierte un 10% de lo que sus propios números dicen sería necesario si queremos cumplir con el compromiso de tener en servicio este tramo para 2020. Yo creo que la competitividad del puerto de Algeciras, con las importantes referencias cercanas portuarias, ciertamente agresivas también en términos de competitividad, digo, existen, pues requiere que haya una inversión más decidida en este tramo. Insisto, para creernos eso de la priorización y porque es un débito con, además, una provincia especialmente castigada por el desempleo. Me gustaría que nos refiriera a esto. Sobre los soterramientos, que efectivamente hay un número importante de sociedades con una importante deuda que se ha ido tratando de enjugar. A mí me sorprende encontrarme con que se habla del soterramiento del acceso ferroviario a Granada y a Murcia, pero no se incluyen partidas presupuestarias que puedan justificar que efectivamente se van a hacer esos soterramientos. Yo creo que convendría decirle a los ciudadanos la verdad. Con un millón de euros no se soterra el AVE entrando en Granada de ninguna de las maneras. Y, por otro lado, no estaba en los presupuestos el soterramiento de la entrada en Murcia. Yo no sé si el conflicto que ha tenido el Partido Popular en Murcia ha hecho que se reevalúen esas partidas y por eso ha llegado la promesa del señor de la Serna, pero, desde luego, no estaba en los presupuestos la última vez que los vi. Termino, para no agotar el tiempo. En este momento, el presidente del consorcio de empresas que ejecuta el AVE a la MECA es un directivo de ADIF, si no me equivoco. A mí me gustaría saber si han hecho algún tipo de evaluación de lo que pudiera llegar a costar para ADIF, en este caso, para el erario público, lo que parece que va a ser una operación que no va a ser rentable en esta obra de la AVE a la MECA. Quisiera saber si tienen algún tipo de estimación sobre esto, sobre lo que ya se ha hablado, porque, además, ha tenido que ir el propio ministro allí a decir que es el Estado el que garantiza esa obra al Gobierno saudí, a Saudi Railways. Entiendo que, cuando uno va allí a garantizar, es porque se está haciendo cargo de los sobrecostes que pudiera llegar a tener y de los malos resultados que pueda tener esa obra. En segundo lugar, quería preguntarle si han evaluado, en alguna medida, qué perjuicio en términos de imagen de la compañía ADIF puede tener el hecho de que numerosas concesiones hayan hecho con dos grandes concesionarias, en este caso OHL y Ferrovial, que están muy en boga por casos flagrantes de corrupción. Evidentemente, cuando uno tiene un vínculo tan estrecho y tan continuado, puede afectar a la imagen pública de la compañía. No sé si han hecho algún tipo de análisis de este efecto y si pudieran introducir algún mecanismo correctivo. Y, en el mismo sentido, se ha repetido, lo ha dicho el propio señor Pomar, que es ADIF el que peor performance ha tenido a la hora de cumplir con el presupuesto, el que peores resultados ha tenido a la hora de ejecutar. Yo sé que usted ha introducido algunos elementos correctivos, pero me gustaría que, bueno, pues no lo ejemplificara. Por ejemplo, el caso de los retrasos en Almería o el caso de los retrasos en Loja de estos años pasados no tendrían lugar con las medidas correctivas que han adoptado o están estudiando alguna medida correctiva nueva. Y nada, termino y permítame que sea un comentario un poco extemporáneo, pero la Asociación de Víctimas del accidente de la Albia me pide que le traslade a usted el cese del señor Corta Vitarte de cualquier puesto de libre designación el que en este momento se encuentre, dado que no ha querido colaborar con la justicia y se ha negado a declarar ante el juez en la causa en la que está imputado por ese caso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pascual. Es el turno del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el diputado don Antonio Trevis. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente Adif, por su comparecencia hoy aquí. El presupuesto que nos presenta hoy es tan importante por lo que hice como por lo que calla. Les adelanto que el Grupo Socialista rechaza tanto lo primero como lo segundo. Lo analizaré en base a cinco capítulos. Incompetencia y endeudamiento crecientes. Amiguismo frente a profesionalidad. Privatizar beneficios y socializar pérdidas. Recortes drásticos, es decir, inseguridad y retraso de asegurados. Y, por último, el quinto, la escandalera. Empezaremos por el primero, incompetencia y endeudamiento crecientes. Todo empezó en 2003 con el ministro Álvarez Cascos y su ley 39 barra 2003 del sector ferroviario. Con ella se dividió Renfe en Adif y Renfe Operadora. Ahí comenzó la desgracia del sector ferroviario español. Continuó con la reforma de la ley en 2013 que dividió Renfe Operadora en cuatro empresas y Adif en dos. Todo ello en sentido contrario a los holdings creados por las grandes empresas ferroviarias europeas. Le pido rectificar urgentemente esta situación. Según los datos que su Gobierno ha trasladado, la deuda neta de Adif y Adif alta velocidad era de 8.600 millones de euros en 2011, pasando en 2015 a 12.688 millones de euros, casi un 50% de incremento en una sola legislatura. Una deuda galopante que hoy asciende ya a 14.500 millones de euros, casi el 1,5% del PIB español. Una situación que exige actuaciones urgentes porque aún se necesitan 14.000 millones de euros más para concluir las obras ya en marcha. El aumento del 4,8% de los pasajeros del AVE no se ha traducido en nuevos ingresos para el sector ferroviario, ya que la mejora de la demanda ha derivado en una mayor ocupación y no en un aumento de tráficos. La compañía logra mantener el equilibrio operativo, pero no genera los ingresos suficientes para hacer frente a la deuda de más de 14.432 millones de euros que arrastra y en los gastos financieros asociados. Para contrarrestarlo propusieron ustedes elevar un 15% el canon de peaje que cobra Renfe por usar las vías ferroviarias, pero la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia se opuso. Adif alta velocidad tiene problemas para pagar vencimientos de deuda, por lo que desde septiembre de 2015 ha emitido 590 millones de euros en bonos elevando sus obligaciones a los 3.190 millones. Los vencimientos entre 2022 y 2026 los han subido un 7,9% para reducirlos a corto plazo. Es decir, tira para adelante y que pague el que venga. Lo dicho, peligroso endeudamiento, creciente incompetencia, porque en el último ejercicio de 2016 apenas se han construido nuevos kilómetros de AVE. Un caso económico que pagamos todos los españoles y un verdadero galimatías para enmascarar la deuda galopante con pura ingeniería financiera. Dos, amiguismo frente a profesionalidad. En los últimos años Adif ha sido víctima de un sistema de contratación con el que, en ocasiones, los tiempos que se emplean en ella superan el año. Con la llegada del anterior equipo se suprimieron controles de solvencia técnica y económica, yendo a un sistema de subastas. Hay empresas que con bajas del 50% resultan adjudicatarias. Una verdadera locura que ha producido la paralización de la mayoría de las obras, entre otras la colocación de vías en la boca norte de la variante ferroviaria de Pajares. Por ello le pido que recupere el concepto de baja temeraria y los criterios de solvencia técnica y económica. ¿Sabe usted que el señor Cascos, en fomento, cambió los criterios de adjudicación que abrieron la puerta a adjudicaciones discutibles que fueron el caldo de cultivo de gran parte de las comisiones que hoy conocemos del caso Gürtel? No cometan los mismos errores. Amiguismo frente a profesionalidad también en los nombramientos. Con la llegada de Gonzalo Ferrer a la presidencia de Adif, se rompió la tendencia a mantener la empresa de forma ininterrumpida desde 1977. Los responsables de recursos humanos y de gestión en la empresa no se eligen ya entre los 13.000 empleados de Adif, como se hizo siempre, sino que se buscan fuera de ella y no precisamente por razones de solvencia profesional. La mejor prueba fue el nombramiento como director de explotación y construcción de uno de sus compañeros de colegio, como el mismo señor Ferrer se encargó de divulgar diciendo que era la prueba de la confianza que tenía en él. Desde entonces hasta hoy esta ha sido la tónica general de los sombramientos. Las consecuencias fueron desastrosas para Adif y por eso le pido que corrijan este error. 3. Privatizar beneficios y socializar pérdidas. En la anterior legislatura han privatizado los 72 aparcamientos que se han adjudicado a una filial de Avertis, la empresa de donde procedía el anterior presidente de Adif, señor Ferrer. Le voy a dar unos datos. La empresa pública Confersa, dependiente de Adif, transfirió en 2011 por las tasas de aparcamiento 24,2 millones de euros. La concesionaria Saba del grupo Avertis ha abonado en 2014 a Adif 18 millones de euros. El Estado español dejó de ingresar 6 millones de euros al año tras privatizar a Adif la gestión de sus aparcamientos. No es fácil de explicar. Investigue esa concesión. No nos encontremos con problemas como los que hoy tiene Ignacio González. No privaticen nunca lo rentable a costa del erario público. Con el canal de Isabel II tenemos bastante por el momento. 4. Recortes drásticos, inseguridad y retrasos asegurados. Estos días, el señor presidente de Gobierno ha hecho público, en la conmemoración de los 25 años de la alta velocidad española, un calendario para diferentes iniciativas de alta velocidad. Ha establecido que la prioridad está en el corredor mediterráneo y concretó algunos plazos de inicio. El tramo Vandellos-Tarragona en 2018, el Castellón-Yampruebas, Murcia 2017, Almería-Antequera-Granada en 2017. También recordó sus compromisos sobre la AVE-Galicia, en el que finalizará sus obras en 2019, en la denominada Ibasca en 2023 y la alta velocidad de Extremadura con la conexión entre Badajoz y Plasencia a finales de 2019. Tengo que decirle, después de ver los presupuestos, que todo ello tiene la misma credibilidad que el anuncio que hizo en este mismo Congreso el señor presidente de Gobierno en el año 2013, indicando que a la variante de Pajares se abriría en el año 2014. No hay forma de saber cómo se va a abordar el gasto que suponen estos anuncios con los presupuestos de AVE-Galicia de 2.850 millones de euros. Este proyecto de presupuestos generales del Estado representa un cerrojazo a la alta velocidad. Con ellos, y si son semejantes en los próximos años, no se pondrá en servicio una sola línea de alta velocidad en esta legislatura. No engañen a los ciudadanos con fechas de inauguraciones que los presupuestos del Estado echan por tierra. Debo también mencionar el abandono del mantenimiento de las vías de la red convencional y de la red de ancho métrico, la antigua FEBE. Miren, entre 2010 y 2017, la inversión en REFE y FEBE pasó de 1.400 millones de euros a 345 millones de euros. Es más que significativo el gráfico que le muestro. Esa penuria económica ha supuesto el abandono del mantenimiento de la red convencional. Por ello, se han producido accidentes como el de la rampa de pajares, donde hubo suerte que no hubo víctimas. Y ese accidente se debió a problemas derivados de la falta de mantenimiento de esa rampa de pajares. Por ello, le pido, por esa desatención a lo largo de los últimos años, que los presupuestos recojan un plan de choque para rehabilitar la red convencional y la red de ancho métrico. No está en la propuesta que nos hace ahora y sí le pido que se introduzca. Y quinto, la escandalera. En el año 1880, en la línea León-Gijón faltaba por completar el tramo Busdongo-Puente de los Fierros. El Gobierno sacó con curso público estas concesiones. El 27 de abril de 1880, la compañía de los ferrocarriles de Asturias, Galicia y León, advierte que empieza a estudiar un cambio en el trazado por pajares, aumentando la pendiente y reduciendo el radio de las curvas. Las Fuerzas Vivas de Asturias convocaron una manifestación en Oviedo para protestar contra las pretensiones de la compañía, que consideraban contraproducentes para la industria regional. Dicho acto se celebró en la plaza de la escandalera obetense, el 27 de marzo de 1881. Aún hoy día, dicha plaza sigue llevando el nombre de la escandalera. Pues ahora, 136 años después de la construcción de la rampa de pajares, en Asturias estamos al borde de provocar otra escandalera porque el pacto PP y Foro revierte el acuerdo con el ministro de Fomento de 2013 para inaugurar la variante de pajares en ancho ibérico en 2019. El anuncio de Ana Pastor de una pronta apertura a la variante de pajares para tráfico de viajeros y mercancías se ha visto violentamente truncada por el comunicado hecho público por el ministro de Fomento el pasado 31 de marzo. En él se plantea un radical cambio de criterio respecto al ancho de vía para la misma. Semejante decisión contradice todo lo que la ministra Ana Pastor había acordado con las administraciones y agentes sociales asturianos y solo se explica por el pacto político-electoral entre Foro Asturias y el Partido Popular, algo que no puede calificarse más que como burla y despropósito descomunal, además de suponer un atentado al progreso de Asturias. Dado que actualmente las mercancías en España se mueven por red convencional y que el estado de la técnica no permite contar con trenes de mercancías adaptables a anchos de vía diferentes en un mismo trayecto, utilizar el ancho internacional para la variante implica en la práctica expulsar de la misma a las mercancías, condenando a éstas a utilizar la cinta.